suele afectar si tu entrenamiento es en la mañana o bueno sobre todo si haces un entrenamiento en la mañana y a veces otro en la tarde y no tienes ciertas horas sin ingesta de cadurratos en lugar de ayudarte te va a perjudicar o sea no estoy en contra del ayuno pero no es para todos o sea si la persona hace ejercicio recreativo que a lo mejor va al gimnasio nada más y ahí por sus horarios de trabajo no tiene chances de hacer comidas o sea comidas a ciertas horas también es una manera de funcionar te puede ayudar o sea si lo pongo pero si yo sé que la persona tiene tiempo de hacer sus comidas ¿para qué vas a usar el ayuno intermitente? o sea no tiene sentido pues lo otro si eres deportista de alto rendimiento si te choca la sesión de las partes de ayunos con tu entrenamiento pues en lugar de ayudarte te va a perjudicar pues y yo sé que va a haber deportistas que digan es que yo lo uso y me funciona bastante bien, sí pero tú no eres todo todos pues o sea si lo vemos ya como general la gran mayoría no le funciona tan bien como muchos dicen igual lo de la proteína que comentabas que la utilizas, la proteína de de suelo de leche que la que recomiendas más en gente que no tiene a lo mejor el tiempo o que tú la usas cuando no tienes tiempo sí, es que muchos piensan que la proteína la ocupas sí o sí para el aumento de la masa muscular y no es, o sea la proteína es un complemento y no es cierto, o sea si tu dieta cumple con tu requerimiento de proteína que necesitas para que usas un suplemento o sea el suplemento es para llenar tu requerimiento porque no lo alcanzas a tener con la comida pues entonces solamente ese es el punto del suplemento de proteína y ya y ya hay personas que pues no le gusta comer tanto entonces bueno pues cómete esto y ten el suplemento y ya y se acabó